de la casa de Mira TV, se trata de la presidenta de la junta escolar del condado de Hillsborough, la señora Susan Valdés. Susan, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Norman, un placer estar aquí con ustedes hoy día. Bueno, empecemos por el principio. Iniciando este año, 2015, fue noticia de primera plana el despido sin justificación de la señora Mary Ellen Ellia. Ya han pasado siete meses desde que se dio esta polémica, incluso con la participación del alcalde de la ciudad. ¿Consideran ustedes que después de este periodo, que no es mucho en comparación a los años que ella llevaba, valió la pena el cambio? Absolutamente. Aquí los que ganaron fueron nuestros niños. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora en la conversación que tenemos nosotros entre las juntas, lo primero que está en la organización no es la junta de educación y el superintendente, son los niños. Y los niños tienen que estar en primera plana en lo que es la educación. Y nuestro cargo es poner en manos las políticas adecuadas para que entonces nuestros niños puedan obtener una educación del cual les pueda servir a ellos para el resto de su vida. Los cambios siempre traen resistencia en el ser humano, en las organizaciones y en diferentes instituciones. El traer al señor Jeff Atkins como nuevo superintendente de las escuelas, ¿ha traído un aire distinto a la organización? Sí, es un aire completamente diferente donde la cultura del distrito escolar está cambiando. Hoy día ya los administradores de las escuelas no tienen el temor de decir qué es lo que está pasando, del cual no es un poco gracioso. Anteriormente existía ese temor y bueno, ya eso no existe. Y lo más lindo del caso es que es un liderazgo de servidor público. Y actualmente eso es lo que nosotros hacemos en la junta de educación, es servir a nuestros niños y proveerles a ellos los servicios sociales del cual les hagan falta para poder completar lo que es una educación redonda para ellos. Recientemente aprobaron un nuevo programa de disciplina, ¿puede contarnos un poco sobre esto? Sí, eso es algo muy importante para nuestros padres de familia saber. Anteriormente, bueno, esto vino a cabo de una queja que vino del departamento de Civil Rights del gobierno federal, donde estaban las suspensiones de nuestros niños morenos e hispanos a una cantidad, un porcento bien alto. Y vamos al caso, a la vez que un niño se suspende de la escuela y pierde 10 días, ya el porcentaje y la estatística se enseña de que esos niños posiblemente no se gradúen de la high school. Y eso es muy importante, porque entonces cuando no se gradúen de la high school, ¿qué sucede? No tienen dónde trabajar, no pueden entrar en militar, no pueden hacer ciertas cosas, pues entonces van a otras avenidas. Entiendo que hay una investigación en curso en torno a precisamente las suspensiones de niños de la raza negra y de hispanos. ¿Sabe algo sobre los resultados de la misma? Absolutamente, eso ha sido muy, es lo que le dicen un disparity bastante grande, donde se ha visto de que esos niños son los que más están recibiendo los castigos. Y los castigos no son fáciles, porque a la vez que una suspensión de 10 días, dos suspensiones de 10 días, ya va perdiendo 20 días, 10 días de instrucción. ¿Podemos hablar entonces de discriminación en las escuelas? Hasta cierto punto se le puede decir que sí, y parte de eso es por falta de entender a nuestra cultura. Con el nuevo programa, ¿cómo están haciendo ustedes para combatir precisamente un tema tan delicado como lo de la discriminación en este país? Empezando por esta política nueva que hemos puesto sobre la disciplina, el Zero Tolerance es una ley de... Cero tolerancia. Cero tolerancia, donde por ley se ocurre a dos cosas, armas en las escuelas y también la intimidación y el acoso. Pues entonces esas son dos cosas que son dos de cero tolerancia. Sin embargo, en el distrito escolar de Hillsborough County, con la previa administración, habían como 30 diferentes cargos que nosotros habíamos añadido a esa lista. Pues entonces esas categorías no es que no sean importantes, de que no haya un recurso, una disciplina, una consecuencia, pero no al punto de decirte vamos a echar de la escuela, porque las cosas de cero tolerancia es fuera expulsado de la escuela. Hay algo que siempre me ha llamado a mí la atención y es el sistema de evaluación de los maestros. Yo soy un convencido de que la educación empieza en casa. A las escuelas solamente se va a adquirir conocimiento académico. Por lo tanto, la responsabilidad no es solamente de los maestros, sino de los padres. Pregunta, ¿el sistema de evaluación de ustedes a nivel del Estado, no consideran que es un poco injusto con maestros que deben entender que su responsabilidad como docentes termina cuando suena la campana? Correcto. Y eso es parte también que es ahora ley de que tenemos que evaluar a los maestros con cierta determinación, con ciertos puntos. Pero eso no quiere decir que nosotros internamente no pudiéramos reevaluar la evaluación de los maestros, porque es una evaluación que estoy muy correcta con usted, estoy de acuerdo con usted, que es un poco injusta para los maestros. Y también les pido, toco un tema de que la educación empiece en casa. Yo les pido a mis padres de familia y mayormente a los hispanos que no tengan pena de ir y conversar con las maestras en las escuelas, aunque no sepan el idioma, hay personas que pueden traducirles, estamos aquí para servirles. Pero a la misma vez, necesito que nuestros padres de familia apoyen a las maestras y pongan de su parte en las casas para mirar las mochilas, averiguar qué es lo que está sucediendo en las escuelas, para que ellos sean parte de la solución. Necesitamos de que nosotros, como un pueblo, nos unamos alrededor de lo que es la educación de nuestros niños. Este año, el año pasado escolar, el 35% de nuestros niños que entraron por primera vez en el distrito escolar, en el kindergarten, o sea, los primeros que se matricularon, el 35% de esos niños son hispanos. Así que el 2050, del cual está hablando el censo, para los institutos escolares es ahora, porque tenemos la mayoría de nuestros niños. Y si nosotros no nos unimos como padres de familia y como comunidad para enseñar y educar a nuestros niños, vamos a tener un problema mucho más grande en el futuro. Finalmente, en el condado de Paul, por ejemplo, solamente por colocarlo como ejemplo, hay una cantidad de vacantes disponibles para decenas de maestros que de pronto en este momento están buscando una oportunidad. ¿Cómo está el asunto de las vacantes para docentes en el condado de Hillsborough? Nosotros, gracias a Dios, tenemos nuestro condado. No sé si es por, claro, la calidad de educación que tenemos es muy importante, pero también el clima y la zona. Nosotros no tenemos muchas vacantes. Ahora la semana, en dos semanas vamos a tener una recepción y parte de educación para las maestras nuevas que están entrando en el distrito. Y a mí lo que me fascina de ese evento es que se ven las caras de las maestras jóvenes, del cual tienen una trayectoria que les ve que están ansiosas por entrar en las aulas. Y es una cosa muy bonita. Creo que este año, si no estoy equivocada, los números no los tengo exactamente, pero creo que vamos a ser como 700 posiciones nuevas que tienen, nuevas maestras que están entrando en nuestro distrito. Finalmente, aunque ya lo dije, finalmente, quiero extenderme un poco sobre algo y quisiera que fuera bien puntual sobre el tema de la comunidad hispana y cómo podría beneficiarse de una persona como usted, que es la presidenta de la Junta Escolar y que, afortunadamente, pues tenemos la bendición de tenerla en un cargo tan importante. Norma, muchas gracias por esa pregunta, porque muchas personas se acuerdan cuando el día del voto, ay, Susan Valdés, está en la boleta, vamos a votar, pero se les olvida cuál es el cargo de uno. Y el cargo de uno es asistir a los padres de familias con lo que es la educación de nuestros niños. O sea que sí, siempre hay que hablar con el director, si no el director nos resuelve, pues entonces hablar con el supervisor del director y por la cadena. Pero siempre y cuando somos aquí una servidora pública para nuestra comunidad y siempre estoy disponible para ello. Si tienen algún tipo de pregunta sobre la educación de sus niños en cualquier aspecto, si yo no tengo la respuesta, no se preocupen que le pongamos en acuerdo con la persona que le pueda dar la contesta y también proveerle la asistencia del cual necesita. Así que estoy aquí para no tan solamente hacer las políticas del cual corren nuestras escuelas y ser el jefe del superintendente para que ellos hagan el cargo diario de lo que es la administración de nuestras escuelas y mirar sobre ese proceso, pero también hacer la voz de nuestros padres de familia que no tienen voces. Susan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que no sea la última vez. Esta es su casa.